Porque siempre mantenemos la esencia, los reyes del ferrero Que quiere que no me subyame, no me llame Que se le da tu pa' chiqui-drama, que lo nuestro fin de semana Ya no me llame, eh, ve, mami No me llame, que al otro día nos íbamos a mirar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo di que no me iba a enamorar Te lo advertí, my girl Que al otro día nos íbamos a mirar Que me digas así, pero se lo olvido Que sí que les amas de pensar que todas las mujeres Quieres que así participan de lo que todo lo que es Que no sientes lo mismo, que aunque no lo creen Son muy bien, cariño, con la pasión que no creen Señoras y señores, aunque en un momento más La verdad de Cristo en este gran encuentro Partido de la inauguración Hoy, 18 Regresa a la De todas las personalidades Nos acompañan De Gran impulsor del deporte De Carlanderé Tuzla ¡Vamos! 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 Las Farh Gómez, ya patriotándonos. Los Bates Boy, de Conomer Kustla, de Santiago Kustla, de Bates Bates. Los Chileros de Jalapa y los Grujos de los Kustlas. Grujos de los Kustlas, un extraordinario equipo. A Chancellor trong Stand, Candian Cand, com 여러분들... Los Aficionados de Atenaco. Los Aficionados de Atenaco. Aficionados de Verdos, Alcry obligado. ¡Asikum TF quien es grabado! Enocrophy you have got seasoned. En un momento más Señoras y señores Señora Marca ¡Cabada! Es el chito a tres cuartos Y que Usted ya empieza a rubar El corazón de esta bellísima señorita A mí no importa el dinero A mí no importa la fama Aquí lo que importa es salud Ella sube la mano para arriba Dando mi papá 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 Sube la mano para arriba Antonio Rivera Gracias con el número 54 La magia cultiva ¡Cabada! 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 No se matará Méxica No se gritó de guerra El acero A pesar Y el bidón Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del calor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del calor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!